del Ministerio Público, como el de los querellantes, sobre las bases de las motivaciones sucintas precedentemente confindicadas y con relación a los recursos presentados por los ciudadanos imputados, señor Félix Manuel Rodríguez Mujón y Gerson Erick Listardo Pérez, la Corte estima rechazando por el procedente impugnado toda vez que no se han verificado los vicios que alegadamente adormecen la decisión hasta que no se han sido promotivos. Debe lectura a los vicios, como es la cita ahora. Fallas. Primero, rechaza la extinción del proceso por el transcurso del plazo máximo del proceso planteada por el recurrente Gerson Neubis Lizardo Pérez a través de sus abogados constituidos doctores Francisco A. Francisco de Trinidad y Juan Francisco Rodríguez en virtud de los motivos dados en el cuerpo de la presente decisión. Segundo, rechaza el recurso de apelación interpuesto por Félix Manuel Rodríguez Mujón a través de sus abogados constituidos licenciados Félix y también Olivares Carlos de Aza y el licenciado Edinson Joel Peña en fecha 26 de febrero del año 2018 y Gerson Erick Lizardo Pérez a través de sus representantes legales doctores Francisco A. Francisco de Trinidad y Juan Francisco Rodríguez en fecha 30 del mes de enero del año 2018 en contra de la sentencia número 548-04-2017-SN-01006 de fecha 8 del mes de diciembre del año 2017 dictada por el segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo por las razones antes establecidas. Tercero, declara con lugar de forma parcial los recursos de apelación interpuesto por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, en fecha 30 de enero del año 2018 y por el Centro de Desarrollo Humano del Nordeste y o los licenciados Silvestre Abreu Pérez, Edgar Ramón Peralta Ocega, Giovanni Ventura Rivera y Julio César Lizardo Pérez en fecha 23 de enero del año 2018. Tercero, en contra de la sentencia número 5484-2017-SN-01006 de fecha 8 del mes de diciembre del año 2017 dictada por el segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo. Tercero, en consecuencia, revoca la decisión recurrida en cuanto a los imputados Félix Manuel Rodríguez Rullón, Gerson Nérez Lizardo Pérez y que organizan en abernantes sobre la base de las comprobaciones de derechos fijados por el Tribunal Agua y dicta sentencia propia declarando culpables. A. Félix Manuel Rodríguez Rullón debe violar las disposiciones de los artículos 166, 167, 169, 170, 172, 265, 266 del Código Penal Dominicano. En consecuencia, se le condena a cumplir la pena de 8 años de reclusión mayor a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle de San Francisco de Macorís y al pago de una multa ascendente a la suma de 30 millones de pesos en favor del Estado Dominicano. B. Gerson Nérez Lizardo es condenado de violar las disposiciones de los artículos 145, 147, 151, 166, 167, 169, 170, 172, 265, 266 del Código Penal Dominicano. A. Félix Manuel Rodríguez Rullón debe violar las disposiciones de los artículos 160, 167, 169, 170, 172, 266 del Código Penal Dominicano. A. Félix Manuel Rodríguez Rullón debe violar las disposiciones de los artículos 165 y 266 del Código Penal Dominicano. A. Félix Manuel Rodríguez Rullón debe violar las disposiciones de los artículos 165 y 266 del Código Penal Dominicano.